¡Hola, muy buenas! Hoy os traigo un unboxing de Serif of Nottingham. Serif of Nottingham es un juego que, en cuanto vi su mecánica y vi cómo funcionaba, fue uno de los que me resultó difícil no hacerme con ellos. Y es que es bastante divertido. En este juego, cada jugador representará a un mercader que tratará de colar mercancía ilegal a espaldas de un señor. Un Serif que será el que vigile la mercancía que éste intenta transportar. La gracia del juego está en que cada ronda de la partida, uno de los jugadores será el Serif, irá yendo cambiando. Y se puede dar lugar a sobornos, a chantajes y siempre mentiras, mucho faroleo. Un juego muy rápido, ligero y bastante entretenido. Bien, el juego, como veis, es un juego de 3 a 5 jugadores y recomendado de 14 años en adelante, ¿vale? Tiene una duración de 60 minutos. Como veis, es una duración bastante cortita. Y bueno, pues vamos a abrir este Serif of Nottingham. A ver qué es lo que encontramos en su interior. Serif of Nottingham, bueno, deciros que es un juego de importación. No está en español, pero si no me equivoco, no debe de ser para nada dependiente del idioma, ¿vale? Es un juego que se puede jugar perfectamente una vez hayan entendido las diferentes reglas. Abrimos la caja a ver con lo que nos encontramos. Vale, la caja es bastante robusta, algo que llama la atención. Es bastante gruesecilla y lo primero que nos encontramos, como viene a ser habitual, es el manual de reglas, ¿vale? Tenemos aquí a todo color las reglas completamente explicadas, pero bueno, como os he dicho, en inglés. Aunque el juego no debe de ser muy sencillo y simplemente con entender esto o si os esperáis a que yo os haga la video reseña que os la haré, pues será bastante fácil de jugar, ¿vale? Son 14 páginas y bueno, veis que hay muchos ejemplos que está muy ilustrado. Hay diferentes símbolos, ¿vale? Que cambian el texto en las cartas, así que no tiene mucho inglés, por así decirlo, si ya tenéis miedo. Y debajo de las reglas nos encontramos los troqueles, ¿vale? Este es un juego que no tiene tablero, como veis aquí debajo. Y los troqueles pues representan las diferentes monedas que iremos ganando durante el juego vendiendo las mercancías. Y aquí tenemos pues los tablerillos del jugador, ¿vale? Los tablerillos individuales de cada jugador que serán pues para cada uno un mercader diferente, ¿vale? Entonces tenemos ahí el rojo, tenemos aquí el morado, también tenemos más troqueles de monedas, el azul. Aquí tenemos el sheriff que habrá que montarle. Bueno, fijaos con qué facilidad se destroquela, una facilidad absoluta y bueno, aquí este con un poco más de cuidado pues tenemos el sheriff que tendremos que montar, ¿vale? Para ser, nos indicará el jugador pues que va siendo el sheriff, ¿vale? Se monta sencillito. Y aquí pues lo tenéis, ¿vale? Y bueno, pues también el troquel para el jugador amarillo y el troquel para el jugador verde. Como veis son las fichas, los tableros de cada jugador y monedas, no hay más. Y luego nos vamos a encontrar con las diferentes cartas que tiene el juego, que van a ser bastantes. Y estas cartas pues lo que nos indican son las diferentes mercancías que tendremos durante el juego, ¿vale? Mercancías tanto legales como mercancías ilegales. Las mercancías ilegales darán más puntos, pero si el sheriff nos las pilla, pues nos las quitará o nos tocará pagar una penalización por ellas, ¿vale? Aquí, bueno, pues tenéis pues manzanas, un montón de manzanas, más manzanas, bueno, pan, ¿vale? O sea, aquí estarán todos los panes. Y bueno, como habéis visto las cartas que he pasado, no tienen nada de texto. O sea, cero idioma. Si no conocéis el idioma, no es ningún problema, ¿vale? El juego es completamente independiente. Aquí tenemos pan, queso, bueno, pues las diferentes mercancías que tendremos a lo largo de la partida. Aquí en rojo son las mercancías ilegales, que son las que nos dan más puntos, pero las que el sheriff tratará de quitarnos y no dejarnos, pues, pasar, ¿vale? Aquí tenéis todas las que hay, lo mismo. Bueno, tenemos pimienta, tenemos, esto parece que es miel, ¿no? De contrabando, seda, queso azul, que cuenta como tres quesos. Bien, el único texto que tenemos ahí, cuenta como tres quesos. Y bueno, el pan, pues también que cuenta como ambas panes, ¿vale? Todas las mercancías rojas, mercancías ilegales. Y bueno, y aquí lo que tenemos, pues ya son unas bolsitas en las cuales nosotros iremos guardando las diferentes mercancías, ¿vale? Estas bolsas, pues, son individuales, las abriremos. Y aquí guardaremos, pues, lo que hay en estos saquitos, las mercancías que lleve, pues, nuestro mercader. Y estos son los componentes del juego. Luego, como veis, la caja viene serigrafiada, iba a decir, para que guardemos aquí las monedas ordenadas. Y este todo, pues, bien compacto y bien puesto, ¿vale? Está una cuna bastante buena, lo cual es bastante de agradecer para llevarlo todo por ahí. Y bueno, esta carta, esta caja, pues, que se puede sacar durante la partida para tener las monedas, pues, a mano de todo el mundo. O aquí las cartas, ¿vale? Esto, pues, está, parece una bobada, pero está, luego la verdad es que estos detalles vienen bastante bien. Y esto es lo que tiene Series of Nottingham. Lo que os he dicho al principio del vídeo, haremos una vídeo reseña. Cuando lo juguemos, os enseñaremos a jugar, os diremos qué nos parece. Y si tenéis, pues, como siempre, alguna duda respecto al idioma, pues, sabéis que con estos vídeos probablemente os la resolvamos y podáis aprender a jugar perfectamente. Espero que os haya gustado el unboxing y que permanezcáis atentos a nuestro siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto. Gracias.